Existe un gran debate en si debes de lavar tu cabello todos los días o no. Yo ya te he hablado en este canal sobre cada cuánto tienes que lavar tu cabello dependiendo tu tipo de cabello. Pero puede haber algunas señales que tu cabello te mande para decirte que pares por un momento los lavados diarios en tu cabello. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si a ti te interesa la salud de tu cabello, suscríbete en este momento porque en este canal es donde vas a encontrar todo el contenido que necesitas para saber cómo mejorar la apariencia de tu cabello y cómo cuidarlo. Algunas de las señales que puede estarte dando tu cabello para que pares su lavado continuo son cabello seco, cuero cabelludo seco, cuero cabelludo irritado, comezón en el cuero cabelludo, descamación en el cuero cabelludo y frizz. O también si tienes que estar cambiando constantemente tu shampoo aproximadamente cada mes tienes que estar cambiando de marca, de modelo, de estilo, de shampoo porque ya no obtienes los mismos resultados que tenías al principio. Si has detectado más de cuatro señales de las que te acabo de decir, lo más seguro es que tu cabello te esté mandando las señales urgentemente que pares a el lavado constante. La solución a este problema de seguro muchos están pensando pues dejas de lavar tu cabello y ya. Y la verdad no está tan lejos de la realidad esa respuesta pero lo que nos importa y lo que es urgente saber es con qué te estás lavando tu cabello en este punto. Porque puede ser la razón principal de todos estos problemas que estás teniendo tu shampoo o tu acondicionador. Así que lo más importante será encontrar un shampoo y o acondicionador específicos para tu tipo de cabello o para los cuidados que necesitas. Porque recibo a diario mensajes en mi Instagram que si no me sigues aquí está mi muchachón para que me vayas y me sigas en este momento pero recibo mensajes a diario como Me cuentan en sus mensajes que ustedes van al gym que necesitan bañarse después del gym porque apestan porque trabajan todo el día en el sol o simplemente porque son de cuero cabelludo muy graso o porque ustedes sienten la cabeza ya muy sucia y necesitan lavarla a diario. Y mi respuesta para todos estos muchachones que me dicen yo necesito lavar mi cabello a diario pero me reseca, se me está dañando mi cabello bla 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 todos estos problemas que les acabo de mencionar Pues mi respuesta para todos ustedes que quieren bañarse a diario es encontrar y buscar un shampoo libre de sulfatos, siliconas y parabenos. Porque estos son los ingredientes principales que suelen quebrar nuestro cabello que suelen secar nuestro cabello usarnos irritación en el cuero cabelludo y en muchos casos también caspa. Entre más libre de estos ingredientes esté nuestro shampoo más sano tendremos nuestro cabello y cuero cabelludo. Y de esta forma, un shampoo libre de todos estos ingredientes que son dañinos para nuestro cabello podemos bañarnos a diario con toda la seguridad de que nuestro cabello está siendo cuidado. Actualmente muchachones, estoy creando y formulando un shampoo específicamente para todos ustedes muchachones que están preguntándome siempre qué shampoo les recomiendo cuál es el mejor y qué mejor que yo ponerme manos a la obra a formular un shampoo libre de todos esos ingredientes que son agresivos para nuestro cabello pero siempre cuidando la salud de nuestro cabello y que se vea bien. Muy importante. Que les pueda brindar este shampoo es mi principal objetivo humectación, fuerza y un buen cuidado a sus cabellos pero sin sulfato, sin parabenos o siliconas o cualquier otro ingrediente que pueda lastimar nuestro cuero cabelludo o dañar nuestro cabello a largo plazo. Así que estén pendientes muchachones porque en los próximos meses podría darles la respuesta de que ya está listo este shampoo para ustedes. Ahorita estoy en formulación, todavía estoy probando diferentes shampoos, diferentes fórmulas hasta encontrar el que mejor me guste el que sea el mejor para ustedes obviamente sin dañar su cabello. Otro punto muy importante también al momento de bañarnos es utilizar de forma correcta el shampoo y el acondicionador. El shampoo debe de funcionar para limpiar remover la grasa, la suciedad y los restos de productos para peinar que quedaron en nuestra cabeza. Si no hacemos bien el lavado de nuestro cabello con el shampoo no estamos removiendo absolutamente nada de esto sino que todo lo contrario, estamos solamente removiendo y revolviendo todo lo que te acaba de mencionar la suciedad los restos de productos y los estamos revolviendo en nuestro cabello y los estamos dejando ahí que se vayan acumulando unos con otros. Es muy importante que cuando nos bañemos tallemos nuestro cuero cabelludo por lo menos por un minuto con el shampoo tallar bien nuestra cabeza, nuestro cuero cabelludo por todas partes. Y después vamos a dejar el shampoo de dos a tres minutos para que así pueda absorber nuestro cabello todos aquellos nutrientes que pueda llegar a tener el shampoo en caso dado que tenga nutrientes, ¿verdad? Pero digamos que todos aquellos nutrientes que tiene el shampoo lo va a absorber nuestro cabello en estos dos o tres minutos esperemos no sean los sulfatos ni los parabenos pero bueno, esa es otra historia. Ahí tenemos que dejar nuestro shampoo de dos a tres minutos en nuestro cabello. Y después vamos a retirar el shampoo con agua tibia y ojo y muy importante es que no sea agua fría tiene que ser agua tibia porque si es agua tibia logramos disolver de una mejor forma la suciedad, la grasa y los restos de productos que quedan en nuestro cabello y de esta forma los vamos a poder disolver más fácil y retirar por completo de nuestro cabello. Tampoco pongas agua hirviendo en tu regadera solamente es agua tibia tiene que estar un poquito calientita no te hablo de agua hirviendo ni tampoco de agua muy fría simplemente ahí templadita normal si lo queremos llamar de alguna forma. Después de remover todo el shampoo vas a enjuagar vas a utilizar un acondicionador y lo vas a dejar aplicar en tu cabello de tres a cinco minutos si tienes el cabello largo concentrante principalmente en la zona de las puntas del cabello. Si no hacemos un lavado de nuestro cabello correctamente podemos provocar todos los problemas que te he mencionado y que se seque y que se dañe y que se quiebre porque no estamos removiendo por completo la suciedad del cabello y solamente estamos dejando que se vaya acumulando capa tras capa tras capa tras capa de suciedad y de productos en el cabello y día tras día le vas a aplicar una nueva capa de producto para peinar una nueva capa de suciedad una nueva capa de sudor sin remover absolutamente nada de esto cuando te bañas porque si tú eres de los que se talla la cabeza y dura con el shampoo menos de un minuto mi muchachón te garantizo que en este momento tu cabeza está sucia y está acumulando suciedad desde hace mucho, mucho tiempo porque muchas veces nos aplicamos el shampoo por menos de un minuto y nos damos una tallada rápida y creemos que ya removimos toda la suciedad pero en realidad no estamos haciendo absolutamente nada y no está sirviendo de nada que apliques el shampoo en tu cabeza porque ni va a oler bien ni tampoco la vas a tener limpia y si necesitas lavar tu cabello todos los días no hay ningún problema mientras se haga con el shampoo indicado de los ingredientes libres que te acabo de mencionar pero si puedes darle un día libre de descanso a tu cabello sin lavarlo sería perfecto por ejemplo podrías lavar tu cabello un sábado por la noche y no lo lavas el domingo para nada te puedes bañar lo puedes mojar pero no vas a aplicar ningún shampoo ningún ingrediente ni nada químico aquí en tu cabeza o podrías estar todo el día tirado en tu casa en tu cama sin hacer absolutamente nada pero ya estás dejando que tu cabello se vaya reabsorbiendo de su sebo natural de su grasita natural durante todo el domingo y ya el lunes puedes bañarte como lo haces de forma habitual vas a ver como con ese día que le diste descanso a tu cabello para que tuviera toda esa segregación de sebo natural va a mejorar muchísimo su humectación su brillo y su suavidad ojo y muy importante este día que le diste descanso a tu cabello debe de estar limpio tu cabello por eso te estoy diciendo que si lo haces por ejemplo un domingo el detox vas a bañarte el sábado por la noche para retirar toda la suciedad toda la mugre todo el exceso de productos como te acabo de mencionar tienes que tallarle muy bien y te bañas el sábado por la noche el domingo no te bañas y hasta el lunes vas a volver a bañarte o sea lavaste tu cabello un día antes y no aplicaste ningún producto para peinar después y así vas a ver ni siquiera aceite nada simplemente vas a dejar libre tu cabello de todos los productos que le aplicas a tu cabello y al hacer este detox una vez a la semana vamos a lograr que nuestro cabello absorba de forma natural todo ese sebo y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy para que así tú sepas si estás dañando tu cabello porque lo estás lavando demasiado yo sé muchos de ustedes como les digo me preguntan todos los días en mi instagram es estoy lavando mi cabello demasiado o es poco o es mucho yo ya como les dije les hice un video sobre cada cuánto deben de lavar su cabello dependiendo su tipo de cabello si quieren ver ese video ahorita pueden ir a buscar en el buscador de youtube jm montaño cada cuánto lavar mi cabello ahí te doy un video específico donde te digo dependiendo tu tipo de cabello cada cuánto lo tienes que hacer pero en caso de que tú seas alguien que necesita todos los días lavarse el cabello aquí tienes la respuesta en este video como es que lo puedes hacer y en caso dado también de que te estuvieras bañando mal y te estuvieras tallando mal la cabeza y no estuvieras limpiando bien tu cabeza y por lo tanto tienes todos estos problemas porque créeme muchas veces puede que no sea solamente el shampoo lo que te esté causando el problema sino la forma en la que te bañas la forma en la que limpias tu cabeza es lo que te puede estar causando también todos estos problemas de resequedad de caspa de comezón de irritación porque esos productos que se van acumulando en el transcurso de los días en tu cabello es lo que te está causando toda esta irritación y todos estos problemas por lo tanto hay que hacerlo de la forma que te acabo de mencionar ya sabes muchachón que si quieres más consejos que te van a servir muchísimo sígueme en mi Instagram y en TikTok porque ahí en los videitos rápidos y precisos te comparto más contenido sobre cuidado del cabello y también los productos que puedes estar utilizando para mejorar tu cabello y no olvides suscribirte a mi canal porque yo sé mi muchachón que si estás viendo este video es porque tienes dudas es porque quieres saber más sobre cómo mejorar la salud de tu cabello así que suscríbete en este momento y dale like a este video para yo saber que te gustan estos videos donde te hablo un poco más de cómo puedes mejorar y cuidar tu cabello y saber más sobre cada cuánto lavarlo y déjame acá abajo en los comentarios si detectaste alguna o varias de estas señales que te acabo de mencionar de si estás lavando demasiado tu cabello y déjame el veredicto final si o no detectaste que estás lavando tu cabello demasiado recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck Good luck